Puede que sea una de las caricaturas más exitosas de la historia, pero no está libre de tropiezos. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el Top 10 de peores episodios de Padre de Familia. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, veremos episodios de esta serie animada que no lograron hacer reír, conectar con los fans o impresionar a los críticos. Número 10. Brian and Stewie. Este episodio es lo que llamamos un episodio embotellado, lo que significa que se desarrolla en un único escenario. En las series de comedia a menudo se hace con el propósito de ahorrar dinero, pero dado que Padre de Familia es una serie de animación, no tendrían que preocuparse de pagar por locaciones. Esto no nos deja otra alternativa que asumir que esta fue una elección creativa. Y bueno, basándonos en el resultado final, fue una mala decisión. El episodio se centra en Brian y Stewie atrapados en la caja fuerte de un banco, lo que significa que en realidad tenemos a Seth MacFarlane hablando consigo mismo durante 22 minutos. El episodio transcurre de forma desastrosa y sin ninguna gracia, adoptando un tono excesivamente emocional. Número 9. April in Cohog. Sabemos que Peter Griffin está concebido para ser un personaje malvado. Abusa de sus hijos, se burla de su esposa, trata a sus amigos como basura, destruye su pueblo cada vez que puede y etc, etc, etc. Sin embargo, en el fondo siempre pareció que realmente quería a su familia y que haría cualquier cosa para protegerla. O eso creíamos. Todos estos sentimientos se ven empañados en este episodio cuando admite que en realidad odia pasar tiempo con sus hijos. Vaya patán. Aunque no te preocupes, al final compra el amor de sus hijos con un Xbox. Ah, y vuelve el Surfing Bird. Y laarante. Oh, ¿no has escuchado? ¿He escuchado qué? Número 8. Brian Griffin's House of Pain. Mmm, ¿por dónde empezamos con este enredo que cada vez se complica más? Posiblemente con la historia secundaria que explora el lado más irresponsable de Chris y Meg. En este episodio empujaron accidentalmente a Stewie por las escaleras, básicamente partiéndole la cabeza. En lugar de llevar a su hermano herido al hospital, lo ocultan durante semanas. Cuando Peter lo descubre, les informan que esto es algo habitual y finalmente les ayuda a culpar a Lois por todo el calvario. You just gotta cover it up and eventually it all works out. Sí, es tan malo como suena y la historia principal tampoco es mejor. Realmente un episodio decepcionante. Número 7. Stewie isn't sent. Yendo un paso más allá de la entrada anterior, aquí nos encontramos con un lío del tamaño de un embarazo de 9 meses. Y lo que queremos decir con eso es que en este episodio, uh, Stewie es el embarazado. You need to get a big fat abortion right this second. Llevando su obsesión por su amigo Brian a un nivel completamente nuevo, Stewie se sirve de palabrería científica para fecundarse a sí mismo utilizando el ADN de Brian. Aunque esa es una imagen que nadie pidió, los bebés que nacen son todavía peores. Todo termina con el abandono de estas abominaciones en un refugio de animales y las cosas vuelven a la normalidad. Pero nunca volverán a ser como antes, ¿verdad? Algunas imágenes simplemente no pueden borrarse por más que te laves los ojos. Número 6. Brian's Bad Father. Hey Dad, I know we haven't talked in a while, but I'm calling because I'm on my way to co-host. Sí, sabemos que eventualmente Brian y su hijo Dylan se reconciliaron. Pero el camino hacia todo esto es tan estremecedor y tan forzado que los fines difícilmente justifican los medios. Brian incluso utiliza a Stewie para excusarse cuando Dylan pide tener un lugar en la vida de su padre. Todo esto después de que Brian usase al hijo que nunca quiso para relanzar su carrera como escritor. Mientras tanto, las payasadas típicas de Peter y sus amigos son reemplazadas por discusiones, traición y disparos en la cara. All right, he shot me. I mean, if we're doing things fair here, then... Este episodio realmente sabe cómo funciona la vida real, las familias y las amistades. Número 5. Herpy the Love Sword. De los bebés que se embarazan a los bebés que contraen herpes. Este capítulo de padre de familia establece un nuevo récord para la serie. Brian y Stewie se convierten en hermanos de sangre, pero Brian omite mencionar a su pequeño amigo que tiene herpes. Esto hace que Stewie contraiga la enfermedad y después de algunos intentos lamentables de venganza, los dos terminan reconciliándose. Brian le dice a Stewie que la razón por la que no le mencionó el herpes fue porque estaba avergonzado. Y como si esa fuera una excusa aceptable, Stewie lo perdona y acepta el hecho de que ahora vaya a tener herpes durante el resto de su vida. Está bien, no más. El mero hecho de hablar de este episodio hace que necesites una ducha. ¿Qué diablos queréis de mí? Quiero conducir tu Prius al final del bloque todo por mí mismo. ¿Eso es? Sí. Ok. ¡Yay! Número 4. Screams of Silence. The Story of Brenda Q. ¿Sabes qué necesita padre de familia, la caricatura con un bebé demoniaco y afeminado y un perro alcohólico que habla? Una historia sobre el abuso, por supuesto. Este episodio está lleno de momentos estremecedores como la escena en la que la hermana de Quagmire es golpeada por su marido y todo el mundo lo puede escuchar. ¡No! ¡Vamos a perder este pico! Una escena que se desarrolla con un detalle increíble y que te hace preguntar, ¿pero por qué? Aunque el episodio termina con una nota positiva para Brenda Quagmire, también le enseña a la audiencia que la mejor manera de lidiar con el abuso es la venganza y finalmente el asesinato. Ya sabes, comedia clásica. Un poco raro, Peter. No escribí en el show. Número 3. Life of Brian Este episodio es odiado por muchos y el que cuenta con la puntuación más baja de IMDb en nuestra lista y es especialmente detestado por los fans. No solo tomaron a uno de los personajes más adorables de la serie y lo reemplazaron con el hilarante Vinny, sino que además lo hicieron solo para sacudir un poco las cosas. No solo los espectadores se quedaron impactados por este episodio demasiado emotivo y patético, sino que los actores también aparentemente. Lo que les sorprendió aún más fue la reacción del público a lo que el creador, Seth MacFarlane, dijo Todos estábamos muy sorprendidos, en el buen sentido, de que la gente todavía se preocupase lo suficiente por ese personaje como para enfadarse. ¿En serio? ¿Quién no se enfadaría cuando se reemplaza a un personaje gracioso por uno patético? Pfff, por favor. Número 2. Fresh Air Muy bien, aquí viene una decepción del tamaño de un meteorito. En general, la peor parte de este episodio son todas esas bromas incómodas sobre el incesto. Desde Carter dando a su nieto, mmm, placer manual, hasta Peter tratando de casarse con su hijo, uno puede notar la ausencia de risas y el incremento de sonidos como, y el clásico, oh, wow. Uh, I don't, I don't know what to do now. ¿Sientes ese escalofrío en la nuca? Es tu cerebro tratando de escapar de tu cuerpo para huir de este episodio en el que Peter intenta casarse con Chris para poder robarle el dinero que Carter le dejó de herencia. Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled. Now, I ain't no Scarlet, but if that's not a metaphor for Major League Butt Stuff, I don't know what is. Presten atención a esta receta, gente. Una tacita de incesto, un toque de motivaciones ilegítimas y un montón de torpeza, igual a un episodio perfectamente terrible. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí algunas menciones honoríficas, o, en este caso, deshonrosas. Okay, you know what? Elephant in a room. I'll say it. So, Idy, you miss your penis? Peter! Thank you for asking it. No, it's okay. It's a perfectly normal question. We can't sit here and just pretend everything's the same. A book burning? Come on, grab an armful. We have to destroy everything that's harmful to God. It worked. I'm free at last. But what about Chip? Where's Chip? Hey, everybody. Look who's walking. Chip! Número 1. Seahorse Seashell Party. Aquí está, amigos, una decepción mayor que el asteroide que mató a los dinosaurios. El peor episodio de padre de familia de todos los tiempos. Este es también una locura, juntando todas las malas ideas que incluimos previamente en esta lista. Bang, bang. I'm gonna finger bang you, Chris. Ha, ha, ha. Not if I finger bang you first, Dad. Es un episodio cerrado con más drama que comedia que se centra una vez más en el abuso. Meg, don't talk to your father like that. Yeah, shut up, Meg. No, you shut up, Chris. I am sick of all you guys getting up on me. Aunque tenemos que felicitar a Meg por defenderse finalmente, ella retrocede completamente al decir ser la mártir de la familia. Entendemos que a padre de familia les gusta hacer bromas sobre tabúes y adoptar puntos de vista polémicos. Pero el final del episodio nos dice que las personas que tienen relaciones abusivas deberían seguir con ellas, y eso no tiene nada de gracioso. You're a f***, bitch. Yes. Yes, I am. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado.